... Buenos días, hoy estamos en el Distrito Sur, en la Plaza de la Unidad. Es una plaza muy importante de este distrito que el Ayuntamiento de Córdoba, mediante el Plan Urban Sur, ha remodelado y ha cambiado radicalmente de cómo estaba la plaza hace 6-7 meses. Como sabéis, para este Ayuntamiento es muy importante el equilibrio de la ciudad y es muy importante un barrio como el Sector Sur, un distrito como el Distrito Sur. Por lo tanto, estamos muy contentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de cómo se ha quedado terminada la plaza. Estamos hablando de una inversión de 705.000 euros, donde también los aledaños de la plaza, las calles aledañas de la plaza también se han arreglado como mejora. Por lo tanto, los vecinos y las vecinas del Distrito Sur ya mismo en unos días podrán disfrutar de esta magnífica plaza, que tiene un escenario donde se pueden hacer actividades políticas, lúdicas, festivas, sociales. Tiene un parque infantil, donde los niños y las niñas van a poder disfrutar. Tiene un parque cardiovascular para las personas mayores. Y toda la zona de recreo de toda la plaza, con las pérgolas, los bancos. Y muy importante, los 27 árboles de gran porte que se han plantado para hacer la plaza, bueno, una plaza sostenible, igual que la luminaria, que también respeta mucho el medioambiente. Por lo tanto, una magnífica intervención. Hay que felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras que la han realizado, junto con los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Gracias. 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 Gracias.